Bueno pues a todos chavales, soy Kyuus, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales Y sí, chicos, después de muchísimo tiempo volvemos con War Tales Ayer hemos vuelto con Mountain Blade Y como ya os expliqué en el vídeo de ayer, pues han pasado bastantes cosas Gracias a Dios no he perdido las partidas Así que bueno, tampoco ha sido tan grave Lo he dicho, he tenido problemas de ordenador, de internet, de todo Entonces no he podido seguir un buen ritmo de subida de vídeos Pero ahora mismo parece ser que sí que lo vamos a poder hacer Así que vamos allá Vamos a ver si tenemos algo para cocinar Que me imagino que no Efectivamente, vale, venga Eh, son 102, 101, 102 Vale Después de ser frustrado en sus mentes, finalmente logro escapar Eh, en serio, eh, ¿tú a qué juegas? O sea, ¿cómo se ha escapado aquí? ¿Alguien me lo explica, por favor? Eh, necesitaba uno Eh, o sea, necesito un espadachín Guerrero o como se quiera llamar Para utilizar este arma Este de aquí Joder, se me ha escapado el puto prisionero, tío Bueno, da igual Vale, eh, vamos a ir a... A la universidad Que tenía los cuerpos para entregar Me acabo de acordar ahora que los he visto Así que vamos para allá Que es esto de aquí, ¿no? Y a ver si conseguimos Hacer algo hoy Porque, madre de Dios Era este, ¿no? ¿Quién era el de los cuerpos? Vale Vale, ya llevamos 27% de la investigación Necesitamos ganar un poquito de oro Así que vamos a hacer esta de aquí Vale, tenemos que pagar 290 Me preocupa más la comida, yo creo, que el pagar A mí me dejéis en paz, eh Os lo digo ¿Entramos por ahí? No Hay que dar toda la vuelta No, ¿por dónde se entra? Oh, un cuerpo Ah, no, ya vienen ellos Ya vienen ellos Luego vamos a inspeccionar el cuerpo este Vale, son nivel 8 Es que son de bastante nivel, eh, tío Es una cosa Bastante, bastante Complicada ya, eh A ver Complicada tampoco Pero A ver, vamos a echar un vistazo por aquí ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esta aquí no pinta nada Vale, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí tengo mucha gente De tú para acá Tú aquí Vale Vale, pues vamos a venir aquí Contra este con el oso Lo de siempre Que tanquen un poco los animales Me da más igual perderlos Al final solo necesito Capturarlos de nuevo Y no gasto oro Vale Me pego a 75 A madre que lo parió Vale, ¿quién es el siguiente? El siguiente es este Lo mismo Vale 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 Vale, este es el siguiente Ahí vamos Justos Además Vale Vale, y ahora mira Pues este me interesa Bastante ahora mismo Vale 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 Uhhh Hostias Yo esto no lo sabía Vale 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 Hazme 7 Joder, 6 Vale Vale Y ahora con el celote Este Vamos a ir Pues con este ¿No? Sí Vale 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 42 Muy bien Sí Sí, sí Tú Pégame Me estás haciendo cosquillas Bueno Me da fiebre Vale Eh Ven Este aquí Vale Vale Me voy a alejar un poco Por si acaso Vale ¿Quién es el siguiente? Este de aquí Vale Llego Llego Vale 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 Uno menos Chicos Perfecto 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 Ahora Este es el que tiene No Este es el que tiene Primer disparo Así que Te voy a traer Aquí No llega Perfecto Pensé que iba a llegar Eh No os voy a mentir Vale Ahora vamos con este Aquí Con este Aquí ¿O quién es el siguiente? El siguiente Es este Que vendrá uno De estos dos Vale No pasa nada Esto lo vamos a dejar Un poco Aquí apartado Vale Pues venimos Aquí con este Y con este Aquí Vale No le quiero quemar Porque si no al final Bueno Se va a quemar igual Ahí está Hijo de la grandísima Puta Vale Necesito que Este Venga aquí Y le cure Joder No tengo nadie Con Con curas Tío Vale 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 Venimos Aquí Tiramos Eso Ahí Atacamos Y me voy a quedar Ahora con este Venimos aquí El siguiente En atacar Es este A este tanquea La verdad Vale Derramamiento De sangre No llega Así que Vale Vale 28 35 Uff Pierdo toda la armadura De una Tío No te pinches Tú Que te vas a escapar Vale 23 Vale Vale 57 69 Joder Vaya Dos Zambumotos Me ha pegado Tú Y me quema Hostias Vale Si Que te振 Vale, contraataque Que pesado, déjame a este, coño Joder, si lo hubiese puesto aquí Le podría curar, tío Vale, a ver Vale 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 No llega, tío Pues nada Con mi suerte le mato Vale Y si, joder Que tonto soy Bueno, pero bueno Si le mato con uno de estos Puedo curarle Tengo que hacerle todo el daño que pueda, tío Pues lo tenía que haber matado con este, tío Joder Joder, otro más Otro más moribundo Vale 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 Y esto no tiene para curar Me cago en la puta Todo son desgracias, tío Se me van a morir dos, eh Se me van a morir dos porque lo he hecho muy mal, eh Pero muy mal lo he hecho Bueno Vamos a subir las consecuencias esta vez Vale Muy buen doble golpe ahí Le quemamos Ahí está el primero que se nos muere Vale Vete viniendo para acá Hay que llevar a unos A los otros para acá, eh Para que tanquen a este Nada Bueno, este no se me muere de momento, vale Joder Este sí, moribundo Y tiene Jueguito Vale Vale, voy a dejar estos dos con este Eh Hijo de puta Vale 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 Vale, ahora De momento Tú te vas a venir Aquí Vale Y tú vas a pegar a este Pues no tengo nadie que matando Madre de Dios Madre de Dios Vale, buen golpe Doble Vale, bien No menos Joder Vale, este hay que Llevársele Vale Vale Vale, bien Súbete de aquí No queremos ningún tipo de susto Y para ti Más de lo mismo La putada es este A ver Vale Vale Pegamos solo a este Vale Bueno Es que este es de los buenos Tío Confiamos Confiamos Joder Es que este es de los buenos Tío Joder Joder Y No Vale No ¡Gracias! Enloquecido el oso Vale, doble golpe Se nos muere un oso Hemos metido hemorragia Vale Vale, crítico 33 Vale Vale Terminamos turno Seguro que este no llega Vale Vale Bueno, hemos perdido dos y un oso Vale, este sube de nivel Vamos a poner eso Vale Va, inspeccionar Esto lo había visto ya Bueno, es comida Debo entrar Por aquí Y tengo que ir a curar Mi demás Ahora mismo Vale Vamos a curarnos y todo eso Pero Instantáneo Vale 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 esto de momento de momento nada vale 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 venga salimos y ahora hay que ir aquí si vamos a contratar a alguien yo creo que vamos a ver vale a ver no bruto no solo hay uno pero que timo de sitio que timo de sitio por el amor de dios vale y el goticario es este ¿no? vale está complicado esto ahora voy a hacer esta yo creo es solo descubrirla y me da bastante oro creo que a mi no voy a ver si descubro algo en plan ubicaciones y demás ahí hay una ubicación bueno vamos a hacer esto chicos que tenemos misión aquí eeeh venga que hay aquí por favor oi Vale Eso me ha gustado bastante Bueno, tú te vas a llevar un guantazo en cuanto te descuides Vale Eh, pero si le voy a aguantar la posición Bueno, da igual Vale, está cerca ¿De dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Vale Eso no me ha gustado No Joder, le ha guido justo, tío Vale Vale Me les han tumbado a todos, tío Tu puta casa Vale Vale, todos arriba Joder Con un 80%, tío Vale Eso me ha gustado Muy bien, Adelot Vale Creo que lo acabo de pillar Aguanta Vale vale confiamos ahí está despejamos para allá bien toma vaya a ver cómo lo hacemos dale un puño a este oye que me estaba poniendo delante para pegarte qué timo vale 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 muy bien ahora mira venimos aquí aquí patadón aquí muy bien aguantado Walden vale vale ya hará mucho que aguantase otro vale da igual vale 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 este vendrá aquí vale 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 perfecto vale de momento no lo voy a mover a este este sí le cogemos aquí y pateamos a esta zona vale vale perfecto ahí está ahora cae y la cojo con este se me ha quedado un poco lejos vale bien bien clebres bien clebres vaya si es que porque no he cogido la bola con este tío me tumba dos seguidos tío me tumba dos seguidos tío venga eh le tengo a los pies ojalá eso es vale vale bien 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 confiamos en Adelot a muerte vaya puto Adelot bueno bueno da igual da igual da igual mira dónde está y estos no se pueden mover este turno vale tengo que coger esta pelota vale no llega con este llego sí ¿no? me atractivo ahí para que no llegue ninguno ahí está se levantan pero bueno levanta este lo único vale comienza una nueva ronda no vale sí 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 vale se ha acabado la partida 2-0 vamos un pony un pony bien vale sube el nivel el pony me viene bien en verdad pony de guerra vamos a hacerle vale necesitamos una armadura de pony vale vale vamos a pillar esto aléjate un poco que veis ah vale esto es nada vale vale yo tengo poquita comida tengo poquita comida tengo poquita comida bueno lo que hay ahí montado tú madre de dios la que había ahí montada tú vaya fiesta vale vamos a intentar no gastar la estamina vale aquí están las ruinas un grupo de lucha si me preguntes el 8 vale nos vamos vale misión fácil esta como habéis visto mira es que mira es mirar al cabaliz que hay tío madre del amor hermoso vamos a volver y poco más podemos hacer chicos menos mal que por ahí no es la entrada tú porque si no vale vale venga copiamos esto o sea entramos aquí vaya y lo vamos a dejar aquí chicos vale lancero y bruto y bruto vale pues nada lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado deseo así darle like favoritos suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós y